Las autoridades del departamento de Arauca esperan la programación de las mesas de trabajo entre el estado Apure Venezuela y el departamento de Arauca Colombia. Solo fue un acto protocolario de la reapertura de la frontera. En lo que corresponde al departamento de Arauca y parte de lo que se debe realizar en todo el país, sobre toda la frontera con Venezuela, está prevista la realización de unas mesas con los dos gobiernos donde se van a acordar múltiples situaciones que devienen de una dinámica fronteriza. Entre otros, lo que tiene que ver con el tránsito vehicular de una nacionalidad a la otra, lo que corresponde al tema de combustibles, transporte de mercancías, transporte de pasajeros, temas que tienen que ver con la parte de salud. Entonces, todas estas situaciones están conformándose, lo están estableciendo en el momento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, y quien es el encargado del tema fronterizo, dijo que se viene coordinando con el país vecino. Se viene adelantando este trabajo entre las dos naciones, de tal manera que se pueda lograr en unos próximos meses una reapertura oficial o real, más que el anuncio que se ha establecido. Algunas limitaciones se vienen presentando en el departamento de Arauca para la reapertura de la frontera con Venezuela, pero ya se puso en conocimiento al Gobierno Nacional. Por otro lado, está claro que en el caso del departamento de Arauca hay una limitante y se está trabajando en ello, se puso en evidencia hace más o menos un mes y medio, cuando hubo una visita de miembros de la Cancillería aquí a nuestro departamento, que fueron dos días de trabajo con diferentes instituciones, tanto del Gobierno Nacional, del Estado colombiano, como también de entidades privadas que reúnen, por ejemplo, a los comerciantes. El jefe de la cartera de Gobierno aseguró que preocupa la estructura del Puente Internacional, José Antonio Páez. Como lo decía, el Puente Internacional es un tema que preocupa, porque se está solicitando que se haga un diagnóstico a las condiciones estructurales de esta infraestructura, ya que al parecer presenta un deterioro, pues por el paso de los años, por el no uso y otras condiciones de orden ambiental que han generado esa apariencia. Entonces, ello genera la preocupación y la necesidad de crear un estudio que determine realmente si este puente tiene capacidades o puede ser utilizado de manera normal para el tránsito de vehículos y sobre todo de carga. Las personas que deseen transitar por el Puente Internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela, deben de tener los documentos al día. Sí, efectivamente, quienes transiten o puedan pasar de un lado a otro, necesariamente tienen que tener los documentos al día, estar legalmente certificados o identificados por uno u otro gobierno. Ese paso formal que tenemos, el único que tenemos en el departamento de Arauca con la frontera con Venezuela es el puente. Los demás, como usted lo señala, son pasos informales. Dentro de la solicitud que se hizo a la Cancillería es poder formalizar el paso fluvial en el municipio de Arauca y el paso fluvial en el municipio de Arauquita, que por costumbre, por dinámica de la frontera, por nuestra realidad, precisamente es un paso de uso diario constante y que todos lo conocemos históricamente, que ha sido utilizado por ciudadanos de una o de otra nación. Por otro lado, la Armada Nacional tomará el control de los pasos ilegales por el río Arauca. Esos pasos y los 20 y algo de más que existen en nuestro departamento, pues la intención es que nuestras fuerzas militares, especialmente la Armada, pueda entrar a regularlos. Sin embargo, hay primero que adelantar formalmente la creación o la autorización de los pasos fluviales, porque en el departamento de Arauca no existen como tal. Solo faltan las fechas y día para que se dé inicio de las mesas de trabajo de ambos países. ¡Gracias!